Hemos tenido una importante opinión de las víctimas que han venido a contarnos cuáles han sido sus experiencias, sus testimonios, la mayoría de ellos muy conmovedores que ponen de manifiesto claramente la necesidad de que el Parlamento Argentino sancione una ley de protección y derechos de las víctimas. Esto es reforzar una estructura que está creada, es decir, el patrocinio jurídico jurídico gratuito ya se cuenta, solamente es utilizar esos 123 funcionarios con la modificación de la ley que asistan a la víctima en caso de ser necesario. En su defecto se cuenta con el patrocinio, es decir.